Bueno, pues el día de hoy nos vamos a ir con una bebida sensacional que vas a empezar a bajar tu estómago en dos días. Es para todas aquellas mujeres que de repente dicen es que yo bajo de peso de todas partes, pero el estómago no se me baja, lo que es el vientre bajo. Bueno, pues aquí les voy a decir algo bien importante. Tengan a la mano lápiz y papel porque ahí les va. Ahora sí, ¿ya están listas? Bueno, pues pongan mucha atención, vamos a necesitar un pepino, vamos a necesitar una naranja, vamos a necesitar un limón y media cucharadita de canela en polvo. ¿Qué tal? Ok, vamos a necesitar medio litro de agua y en ese medio litro de agua vamos a cortar la naranja en rodajas con tu y cáscara, el limón de igual manera con tu y cáscara en rodajas y el pepino en rodajas con tu y cáscara. Lo vamos a mezclar en el medio litro de agua, ¿correcto? Ok. Lo vamos a dejar reposar unas dos horas o también de igual manera lo podemos dejar en la noche. Entre más concentrado esté, va a estar mejor. Medio litro de agua. Ok, si lo pones a remojar toda la noche, vamos al siguiente día, en ese medio litro de agua, vamos a vaciarlo con tu y las cáscaras, con tu y la fruta que acabamos de mezclar, algo más grande porque le vamos a mezclar lo que viene siendo litro y medio de agua. O sea que en total van a ser dos litros de agua que lo vas a utilizar para todo el día. Todo el zumo de la fibra, de las cáscaras, del pepino, la naranja y el limón nos va a ayudar a perder peso, pero más que nada en la parte del estómago. ¿Qué tal? Todos queremos bajar esa parte, aunque no bajemos a otros lados, que es la que más nos trauma a nosotras las mujeres. Bueno, pues aquí es bien importante que lo hagas de la manera que te voy diciendo. Ya una vez que tienes todos los ingredientes, le vas a poner la media cucharadita de canela, pero al siguiente día. Así de que si tú eres de las personas que dices, no, yo lo quiero remojar ya porque me urge hacerlo, lo quiero remojar en dos horas, gaviota, pues puedes hacerlo dos o tres horas. Déjalo remojando, pero en este caso pues sí le pondría la canela de una vez ahí. Pero si lo dejas toda la noche, la canela molida se pone hasta el siguiente día. Ya una vez que tienes toda tu agua, bueno, pues así mismo vas a meterla al refri. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues desde que tú te levantas, que haces la mezcla con más agua para completar los dos litros, vas a tomar con una coladera lo que es un vaso pequeño de agua en ayunas. Después de desayunar, otro vasito. Antes de comer, otro vasito. Después de comer, otro vasito. En caso que te tienes que tomar los dos litros de agua en todo el día. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a tomar? Bueno, de la manera que tú quieras. Lo que sí te puedo decir es que el más importante es el de la mañana, temprano, en ayunas, antes de que comas cualquier alimento. Es bien importante hacer este tipo de infusión, le podemos llamar, el infusión le llaman al té, pero en este más bien viene siendo un detox. Este detox nos ayuda muchísimo con el simple hecho del zumo de las frutas, de las tres frutas que dejan a remojar ya sea dos o tres horas o toda la noche y por supuesto la canela, porque ustedes saben que la canela nos ayuda mucho a acelerar el metabolismo, la canela nos ayuda mucho a desencapsular grasas, nos ayuda a desinflamar sobre todo el estómago, lógico, todo el cuerpo, pero se enfoca más en lo que viene siendo el estómago, el limón, por la fuente de vitamina C, nos ayuda también muchísimo para todas aquellas personas que sufren mucho de las gripas y todo eso, bueno, pues te ayuda también a quemar la grasa ya con la buena combinación de las demás frutas que vamos a decir en este momento. ¿Cómo viene siendo la naranja? La naranja, por eso es bien importante partirla con la cáscara, al igual que el limón, porque por su fuente de vitaminas y minerales, la naranja nos ayuda a digerir mejor la comida y el hecho que se esté remojando ahí con el limón y el pepino, bueno, pues la naranja empieza a soltar ese ingrediente, esa vitamina también en el agua, el pepino, nos vamos con el pepino, el pepino es diurético, muchos de ustedes lo saben, entonces no necesitas siempre licuarlo, sino que también la cáscara remojada y más si lo dejaras remojar toda la noche, yo les digo que lo pueden dejar remojar dos o tres horas, pero hay porque hay muchas de ustedes, mujeres, son bien desesperadas y quieren hacerlo ya, pero yo en lo personal, cuando yo lo he hecho, yo lo dejo remojar toda una noche, queda más fermentado, queda más fuerte y es más eficaz, entonces ahí va de acuerdo como ustedes quieran hacerlo, ok, entonces yo les doy esas dos opciones y ya ustedes verán de qué manera lo quieren hacer, este tipo de detox hay muchísimo, hay infinidad, hay hasta con menta, con quinquible, hay con muchos ingredientes que más adelante les voy a decir en otros videos, en otros audios, pero ahorita lo importante que sacamos este y que está comprobado y que yo ya lo probé, de verdad, yo lo probé solamente una semana haciéndolo todos los días en la tarde, lo dejo remojando toda la noche y el siguiente día me lo empiezo a tomar iniciando mis primeras horas de la mañana cuando me levanto antes de desayunar en ayunas pero ya no quise tomarlo porque yo empecé a ver el cambio muy rápido de dos a tres días y yo dije ay no, yo no quiero enflacar tanto mi enfoque es el estómago siempre, yo cuido muchísimo mi abdomen gracias a Dios este, pues me conservo y quiero darles mis tips no todos los remedios que doy aquí todos los he hecho yo ¿por qué? porque yo ya no quiero bajar de peso pero lo han hecho parientes, lo han hecho pues familia lógico, lo han hecho amiga amistades conocidas y pues yo se los recomiendo lo hacen y me dicen oh mira a mí me funcionó más este me funcionó más lo otro entonces es la manera eficaz que se los puedo recomendar al 100% yo he hecho la gran mayoría pero no lo hago como lo dice lo digo yo ahí que lo haga un mes o tres meses ¿por qué? porque vuelvo a repetirlo no quiero bajar tanto de peso mi meta no es bajar de peso ahorita en estos momentos mi meta es estar moldeando ya mi cuerpo estarlo definiendo con el ejercicio porque yo ya bajé lo que tenía que bajar y este y quité toda la grasita encasulada con esta buena combinación de los test y mis masajes reductivos de hecho yo también me puse el yeso para aquellas personas que quieran ponerse el yeso conmigo para reducir medidas bueno pues ya lo saben que se tienen que comunicar conmigo fácil y sencillo el 913 617 9278 recuerden que este es mi número de teléfono me pueden mandar también por inbox por messenger aquí en esta página de vida sana con gaviota mándeme su número de teléfono yo les regreso la llamada déjenme su comentario aquí abajo en nuestro canal de youtube y ahí yo me puedo comunicar también con usted dándole otro comentario una respuesta a la duda pregunta que usted tenga así de que es bien importante que ustedes chicas me digan también para yo también darme cuenta si les está interesando nuestros audios nuestros videos que dejen por lo menos ahí me gustó compartan este video compartan nuestro canal de youtube porque recuerden que ustedes son las importantes a las cuales yo quiero ayudar con mis tips con mis secretos y para que puedan llegar ustedes a la meta así como yo he llegado a lograr mi sueño poco a poco ustedes también lo pueden lograr que tú quieres moldear tu cuerpo que quieres bajar de peso que quieres adelgazar bueno pues aquí hay infinidad de maneras de cómo poderlo lograr así de que corran la voz con sus amistades con sus parejas motívense vayan a hacer ejercicio pónganse a caminar pónganse a correr porque recuerden que estos remedios van de la mano con la alimentación por supuesto un poco de ejercicio o caminar y si acaso no haces ejercicio bueno pues busca a alguien cercano que te haga masaje reductivo recuerden que en Kansas está Nancy mi hija está dando los masajes en Kansas y yo los doy aquí en el área de California pueden contactarse con nosotros al 913-617-9278 al 913-215-4853 allá en Kansas City así de que es bien importante poder hacer esta conexión con todas y cada uno de ustedes me encanta que entren a mi canal y recuerden si no están suscritas suscríbanse para que de esa manera le pueda llegar cada video cada audio a su celular les esté avisando pero la única manera que les va a avisar es que después de suscribirse ahí te da la opción y dice activa la campanita dale click a la campanita y de esa manera te van a estar llegando diariamente todas las notificaciones de nuestros audios y videos para que puedas cuidarte y verte cada día mas bella recuerda que si yo lo logré tu también puedes recuerda mi frase inténtalo conmigo inténtenlo conmigo porque es bien importante hacer las cosas es bien importante que chequen cada video ahorita que termines de ver este audio de checarlo mas bien de escucharlo vete a ver mas audios mas videos porque hay muchísimos infinidad un buffet de remedios caseros tanto tés licuados y mucho mas para ti para que tengas la mejor opción bueno pues ya lo sabes que aquí contamos con una gran variedad de remedios naturales 100% naturales para toda la mujer que quiera adelgazar sin tener efectos secundarios así es que si tienes alguna duda si tienes alguna enfermedad por ahí que tengas alguna duda tú personalmente déjame aquí tu comentario y yo te voy a contestar muchísimas gracias los quiero mucho y les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales gracias gracias